Hola amigos, bienvenidos otra vez a Ideas Hazlo Tú Mismo. En este video quiero mostrarles cómo podemos hacer un pequeño arbolito de Navidad de lana. Es súper fácil de hacer, súper lindo para decorar o para regalar, o con un detallito para decorar el envoltorio de algún regalo, para que la persona sepa que es un regalo por Navidad, que es un regalo por Diciembre. También podemos usarlo para decorar ventanas o para decorar tal vez la chimenea, las mesitas, y les muestro cómo se hace. Para hacer este arbolito necesitarán lana verde y ganchos de ropa y también, por supuesto, algo para decorar. Yo voy a utilizar este pegamento con brillantina que he usado muchísimas veces aquí en el canal. Pueden usar cualquier otra cosa si no tienen ese pegamento con brillantina. Vamos a empezar con los ganchitos. Para que esté abierto así, para que tenga forma de arbolito. Ponemos algo ahí en el centro, para que lo sostenga y empezamos. Ahora empezamos a envolver o a forrar el gancho desde la puntita de arriba con la lana. Hay que tener mucho cuidado para que todo esté muy bien cubierto y se vea lindo, porque si no, no se ve tan bien. Si dejan espacios vacíos, no tengan miedo de devolver, porque devolver y va a ser poner doble hilo. No se ve nada más. Una vez que apretemos esa puntita, ya no hace falta colocar algo entre las patitas, porque ya está abierto el gancho. Este es un arbolito verde neón. Ya llegué al final. Ahora voy a cortar el hilo muy seguido por aquí, que me esté suficiente para terminar de forrar el gancho. Y voy a cortar las patitas de forma individual, así. Hacemos un nudo para que se sostenga y también en la otra patita. Lo mojamos muy bien para que no se suelte el hilo y el resto, por supuesto, podemos cortarlo. Fíjense qué fácil es. Este también es un proyecto ideal para los niños, tal vez para el preescolar. Vamos a enseñarles a los niños a hacer arbolitos de lana o de cualquier tipo de hilo. Y lo mejor es que se puede parar por sí solo. Está genial. Y ahora vamos a pasar a decorar el árbol con el pegamento con brillantina. En caso de que no tengan estos pegamentos con brillantina, pueden usar pegamento del normal, del blanco, que luego se pone transparente, y agregar la brillantina. No va a quedar tan perfecto como en los puntitos. La brillantina va a quedar regada por todo el árbol. Pero eso no tiene nada de bueno tampoco. Me parece que también se vería bastante bien así. Ahora vamos a agregarle un poco de dorado, que es un color que me encanta. Ya terminé mis dos arbolitos. Ahí están. Me parece que se ven súper lindos. Como les dije, para decorar podemos ponerle una golosina y es un regalo perfecto. Espero que les haya gustado este video. Déjenme en los comentarios qué tal les pareció. Denle un me gusta si se divirtieron y si les gustó la idea. Y no olviden suscribirse al canal. Adiós.